Expropio todas las plantas. Yo propongo expropiación de esos negocios. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? Es un edificio que tiene locales comerciales. Expropiese, señor alcalde, expropio. Quiero expropiar un conjunto de plantas procesadoras de arroz de una transnacional que no quiere cumplir con las regulaciones nacionales. Entonces, bueno, venga acá, venga a mí que tengo flores. Anuncio la intervención de 43 fundos. Y esto es, son latifundios. Bueno, agroisleña está expropiada. Y vamos a expropiar a Cargill. Ya está lista la expropiación de la empresa esta de vidrio. Owens, Illinois. Expropiese. El Margarita Hilton, está expropiado, pues. Está expropiado. Con CEMEX se cumplió el plazo. Le dije, bueno, tomemos las plantas. Y se cumplió, ya tuvo Ramírez. Y están los trabajadores. Y bueno, y no se ha parado nada. Ahora es que vamos nosotros a modernizar. Y a transformar esas plantas. La expropiación de la empresa Cidetur. Cidetur produce el 40% de las cabillas consumidas en el país. Planta Lara, expropiese. Planta de Electro Soldado Valencia, expropiese. 15 centros de reciclaje en chatarra, expropiese. Trabajadores de CIDUR, vamos a transformar a CIDUR en una empresa socialista. Del Estado Socialista, del Estado Socialista, de los trabajadores socialistas. La elaboración y suministro de bases lubricantes, lubricante, terminado, autorizado. Esto empieza. Petróleo de Venezuela, sociedad anónima, toma la posesión de los bienes y control de las operaciones referidas a las actividades reservadas. Firmo, pues, por aquí la cámara, por favor. Esto, construcción del socialismo. La Ruecochín. Y hay que expropiar. Vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo. Para defender la economía del país y de nuestro pueblo. ¿De quién es el terreno? Si es de aquí, si es de allá, ya no es de más nadie. Ahora es del pueblo a partir de este decreto. De aquí y de ahí se va a morir de hambre. Ni tampoco se va a parar. Hace 30 años que estaba desasistido. Ahora se recuperó para el pueblo.